El guerrero es Yennefer. Lo ha deludido por años, pero ahora parece que es un par de pasos adelante. Voy probando, pues nada, vamos a comenzar con explicar un poquito la ramificación, las ramas de habilidades de la parte de combate. Supongo que la mayoría ya sabe que con cada nivel que va ganando Geralt vas teniendo un punto de habilidad, aparte también de encontrar los lugares de poder que te van dando puntitos de habilidad. Y bueno, aparte de darte un punto de habilidad, como cada lugar de poder está asociado a una señal de Geralt. En este caso, la señal que se nos ha habilitado con un pequeño bufo de media hora es la señal de Irden, este de aquí. Entonces yo he encontrado un lugar de poder, pues así de color rosado, en la cual solamente he interactuado con el pilar y me habilita, pues me da un puntito de... un puntito. Y aparte me da un bufo de media hora, en la cual entiendo que la señal de Irden, que es esto de la trampa mágica, pues quizás aumente de rango o hace más daño o bueno, yo qué sé. Bueno, pues nada, vamos a lío a lo que es este vídeo, que es explicar... Solamente vamos a explicar lo que es la rama de las habilidades del personaje, pero de combate. Vale, es que es muy amplio, quizás lo divida en cinco partes, o bueno, cuántas partes salgan, vale. Primero vamos a hablar de combate. A ver, yo tengo una documentación que me han prestado un compañero, vale, de lo que es las habilidades y por eso que hago este vídeo. No he visto vídeos que me expliquen un poco de qué van los atributos o cuál es la mejor combinación posible para esta rama, vale. Realmente, yo la documentación que tengo, no sé si será oficial o no, pero yo le vi a un compañero, le dije, mira, préstamelo, voy a sacar unas fotocopias porque yo también ando un poco perdido porque yo soy muy nuevo en lo que es el Witcher y además que yo estoy jugando en el modo más difícil, pues estoy un poco más jodido, ¿no? Entonces quiero saber muy bien cómo va, que quizás al final digo las recomendaciones que dice este documento y quizás al final no lo haga así, pero bueno, no menos me da una idea. Y entonces eso es lo que yo vengo a compartir con ustedes. Bueno, entonces lo típico, esta casilla está habilitada ya por defecto, pero como tú no tienes al principio ningún punto de habilidad, pues tú no puedes ponerle ninguno de estos talentos, ¿vale? Entonces, como puedes ver aquí, yo tengo un punto de habilidad, ¿vale? Y entonces, si te das cuenta de los talentos, estos talentos están listados, o sea, pertenecen a la columna, por ejemplo, de ataque rápido, estos cuatro talentos, ¿vale? Estos cuatro talentos siguientes pertenecen al ataque potente, a defensa, a puntería y a trance de combate, ¿no? Cada uno tiene sus talentos, ¿vale? Y aquí tienes tu árbol de talentos, ¿vale? Pues nada, entonces, como vamos a hablar de combate, vamos a centrarnos solamente en estas cinco columnas. Entonces, a ver, vamos a leer así rápido lo que me dice acerca de esta rama de habilidad de combate, ¿vale? A ver, empezamos. El árbol de habilidades de combate se basa en la habilidad de Geralt en combate, bueno, obvio, con especial énfasis en cómo lucha y se defiende con las espadas. Uno de los árboles de habilidad está centrado en mejorar la efectividad de la ballesta, ¿vale? Que es este de aquí, entiendo yo, mientras que el último gira en torno a la generación y al uso de puntos de adrenalina de combate. Supongo que este será, porque este no veo que sea este de defensa, este de ataque potente. Supongo que la adrenalina estará relacionada con el quinto, en la quinta columna, ¿no? Bueno, continuemos. Cada punto invertido en la rama de combate aumenta en un 1% la ganancia de puntos de adrenalina. Ah, vale. Entonces yo cada vez que invierto un punto de aquí, gano un 1% de adrenalina. Vale, claro, gano adrenalina con una actividad concreta activada. Bueno, entonces como pueden ver aquí, hay 5 columnitas, ¿vale? Cada uno tiene sus talentos. Y esos talentos, como pueden ver, se pueden ir desarrollando hasta llegar al tope. Que, por ejemplo, este de memoria muscular tiene 5 puntos, hasta 5 puntos llega al máximo de desarrollo. Igual que entrenamiento de fuerza, al igual que devolver flechas y, por ejemplo, buenos reflejos y decisión, ¿no? Entonces, como es obvio, esta segunda fila se habilita cuando yo invierto en cualquiera de estos. La sumatoria me hagan 8 puntos, ¿no? Eso es fácil de entender. Sucesivamente, cuando está la sumatoria de estas dos filas, hagan 20. Y así, cuando la sumatoria de las tres anteriores, hagan 30, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, tú no puedes ir... O sea, yo desde mi punto de vista no puedes desarrollar este, 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 este al tope. O sea, no creo que puedas desarrollar todos. O quizás sí, no lo sé, pero no lo veo factible, ¿no? Porque yo creo que es mejor enfocarlo desde un punto de vista que quizás si habilito todo esto me viene bien para hacer más DPS. Y habilitando un puntito o tres puntitos entre los... Si aquí hago 5 y aquí me habilito dos puntos aquí, ¿no? Y un punto aquí ya serían 8, ¿no? Perdón, si aquí, por ejemplo, me pongo 5 puntitos y aquí estos 3, por ejemplo, ya se me habilitaría este, ¿no? Serían 8. Entonces, para habilitarme este, porque seguro, imagínate, me conviene este remolino, que son 20. Aquí ya tengo 8 y tendría que invertir 12 puntos más para que se me habilite este, ¿no? Entonces, vas jugando con los talentos, según como creas tú, que es la mejor combinación o mejor desarrollo de talentos para hacer más DPS. Porque combate es eso, es más que nada es DPS, ¿no? Como dije al principio, tiene un especial énfasis en cómo lucha y se defiende con las espadas geral. Es más que nada es eso, eso es en sí, eso es lo que es combate, ¿vale? Apuntarlo, ¿vale? Es énfasis en cómo lucha y se defiende con las espadas. Ya está, no hay más, no tiene más. Eso es en resumen lo que hace el árbol de habilidades de combate. Bueno, pues, a ver, tengo aquí, aparte de tener unas tablas con el total de porcentajes del desarrollo de cada talento, ¿vale? Que eso, no me voy a leer todo porque es un porrón, ¿vale? Tenemos algo que nos han puesto aquí, que se llama habilidades útiles en combate. Según lo que dice aquí, nos dicen que una de las habilidades, o sea, habilidades útiles, los que son mejores de este, si aquí hay 5, 5x4, está 20, de estos 20 talentos, ¿vale? Nos ponen solamente 5, hay 5 que son supuestamente las habilidades buenas, ¿no? Las habilidades que deberíamos invertir puntitos. Yo las voy a nombrar, yo no sé si será verdad o no, ya queda cuestión de cada uno, pero por lo menos me da una idea de cómo es lo que, entiendo que, cómo es el entorno, las misiones, y cómo sacarle más provecho en el desarrollo de habilidades y en las habilidades que voy a habilitar, ¿vale? Entonces, dice, uno de los primeros es Remolino, el que tengo aquí, ¿vale? Bueno, se encuentra en el tercer nivel de las habilidades, eso es obvio, lo podemos ver ahí, y permite a General invertir adrenalina y vigor para iniciar un ataque giratorio que impacta a todos los objetivos a su alrededor. O sea, que esto es un AOE, ¿vale? Merece la pena invertir puntos en esta habilidad si eres un jugador arriesgado, o sea, que si te gusta ir a saco, ya que puede ayudarte a salir de situaciones peliagudas. Vale, pues sí, o sea, si te gusta ir a saco, pues desarrollar la habilidad total de Remolino y, bueno, desarrollar las misiones secundarias principales o lo que sea, pues, bueno, te vendría bien, es lo que dicen aquí. Y otras habilidades que proponen es desgarrar, ¿vale? Lo típico de desgarrar es que les das una hostia y, bueno, van perdiendo sangre o, bueno, sino DPS, porque eso es lo que dicen, o sea, aprovecha las fisuras de los enemigos, ¿vale? O sea, se hace un ataque, se supone que ese es un ataque potente, ¿vale? Esta habilidad de poder ignorar la defensa con un ataque potente cargado es ideal para los jugadores que saben aprovechar las fisuras de los enemigos. Sí, que les da igual la defensa de los mobs, ¿vale? Que de todas maneras, le hace un tajo y va perdiendo sangre. Vamos, esto es DPS puro. A ver, hay otra habilidad que se llama de devolver flechas. Entonces, por lo que leo aquí, dice, a lo largo de la aventura te disparan flechas tan a menudo que agradecerás tener una opción de minimizar sus daños. O sea, que aparece, bueno, aparentemente necesitas tenerlo habilitado porque mientras vas desarrollando las misiones secundarias o principales, te suelen disparar con flechas y creo que te hace mucha pupa, ¿no? Entonces, parece ser que es necesario tenerlo habilitado. A ver, hay otro que se llama tiro incapacitante, que se entiende que será aquí. Este de aquí. Vale, dice, con solo un punto invertido, la última habilidad de la rama puntería puede dejar a un monstruo sin habilidades especiales durante 5 segundos. Ah, interesante. Es como si fuera un mute, algo así. Pero vamos, son 5 segundos en la cual una bestia o un bicho no puede hacer nada. Pues esto está muy bien, por ejemplo. Sí, este vendría muy bien. Ahora, el último que nos recomiendan es concentración en la hoja. Recuerden que esta columna es de... ¿Cómo era? De... Ay, ya me he olvidado. Joder, de adrenalina, perdón. Vale. Entonces, concentración en la hoja. Eh... En combate. Además de aumentar la cantidad de adrenalina generada por los ataques con espada, hay muchas habilidades que requieren puntos de adrenalina. Así que, tener un punto gratis al inicio de todos los combates es algo ideal para... ¿Qué? Es algo ideal para con las demás habilidades de combate. Vale, parece ser que también la adrenalina, pues... Beneficia en habilitar los talentos o activarlos, digo yo. Bueno, pues nada, señores. Esto ha sido así un resumen de lo que no nos aconsejan o cuáles son. Bueno, desde el punto de vista de esta documentación que he encontrado, voy a averiguar de dónde han conseguido, porque el compañero este tenía una guía, ¿vale? Y le dije, pásame aquí, quiero fotocopiar estas páginas porque yo también quiero saber más o menos cómo puedo perfilar mi brujo. Y, bueno, voy a volver a repetir las habilidades y voy a marcarlas. Primero dice, remolino, desgarrar, devolver flechas, tiro incapacitante y, por último, concentración en la hoja, ¿vale? Son las recomendaciones que nos dan para la rama de habilidad de combate, ¿vale? Bueno, pues nada, señores. Estos son... Van a ser estos vídeos así. Voy a hacer tres más o dos más, indicando cuáles son tanto las recomendaciones para señales como las recomendaciones de alquimia. Y vamos a hablar después de lo que es los arquetipos, ¿vale? O los perfiles. Porque eso también tiene tela para poder entender lo que es un perfil de Geralt. Bueno, pues nada, señores. Este ha sido un poco aburrido, pero, bueno, yo creo que quizás a alguien le venga bien. Sabremos más o menos qué talento se puede ir poniendo. Y espero que les haya servido. Gracias por invertir un poco de su tiempo mirando este vídeo random de The Witcher 3. Y nos veremos en el siguiente vídeo de cualquier parte del canal. Venga, hasta luego.